Hola que tal, en esta ocasión les queremos platicar y contar sobre las nuevas propuestas para este año 2013 en este año en el que hay una cierta tendencia nueva en la tecnología en la cámara CCD y en las cámaras CMOS de tecnología digital para lo que creemos que va a ser un cambio, un cambio trascendental en este mercado Hipevisión se ha adelantado un poco, he intentado recopilar toda la experiencia que tiene sobre las últimas instalaciones y puestas en marcha de sistema y para ello hemos diseñado este housing que se adelanta un poco a lo que puede venir de entrada ya estamos en producción para las cámaras IPV700SS con los sensores Cephio para 700TBL esto es el low cost en el housing tradicional de las cámaras analógicas sin embargo también ya estamos preparando este modelo para tenerla en CMOS megapixel y además en HD SDI para que podamos mantener esta línea de la nueva generación de resoluciones HD en las cámaras de seguridad pero no fue fácil, no fue fácil elegir el sistema ni el modelo porque hubo muchas propuestas y hubo muchas opciones para trabajar al final nos hemos decantado sobre el housing domo y sobre los componentes que le hemos agregado en esta ocasión a esta cámara el paquete ya está listo, lo podemos disponer, lo tenemos en stock, está preparado para este lanzamiento es la nueva propuesta para este año 2013 desde IPVision.es el housing es robusto, créame es un diseño con prestaciones que te van a permitir trabajar tanto en pared como en techo te van a permitir trabajar en interior y en exterior y sobre todo como nos conoce en todo el mundo somos amantes de la visión nocturna por lo tanto esta cámara te va a poder dar estos resultados en el próximo capítulo les explico por qué y cómo nos hemos lanzado a la producción masiva de esta cámara hasta luego